Hola compañeros, el foam roller es un rodillo de goma o de espuma que nos permite ejecutar la técnica conocida como liberación miofascial, obteniendo una amplia lista de beneficios. Hoy quiero comenzar dándoos algunas pautas generales sobre el uso correcto de esta útil herramienta. Generalmente suele utilizarse en dos momentos, antes y o después del entrenamiento. Esto puede ser formando parte del apartado de movilidad, de estiramientos, de calentamiento y de vuelta a la calma. Su uso permitirá reducir el dolor después de la sesión, favorecer la relajación o activar la musculatura para realizar el ejercicio. El automasaje con foam roller tiene otros muchos beneficios en los que me gustaría extenderme en otro vídeo. Es importante destacar que la aplicación del foam roller se realizará sobre la musculatura y alrededor de las articulaciones, pero nunca sobre estas, así que evitemos situarlo directamente sobre una articulación. Tampoco debemos sustituir una visita al fisioterapeuta por el uso de foam roller si tenemos un dolor agudo o una lesión persistente. En el primer día de uso deberemos ser conservadores y no aplicar mucha presión sobre la zona que queremos masajear, ya que no estaremos todavía acostumbrados a él y puede causarnos dolor. Igualmente, en algunos casos aparecen pequeños moretones hasta que la zona se acostumbra al automasaje, pero es necesario que en ningún momento de su uso aumente el dolor ni cree mayores complicaciones. En este caso habría que detener su uso. Una vez hemos comenzado su uso, podemos ir aumentando la presión a lo largo de las sesiones, principalmente apoyando más el peso sobre el rodillo. Una forma de llegar a aumentar todavía más la presión sería situar una pierna encima de la otra. Bien, sabiendo esto, en nuestro primer contacto podemos simplemente aplicar una presión sobre la zona a trabajar. Por ejemplo, podemos situar el rodillo en la espalda y realizar pequeñas paradas en aquellos puntos de ligero dolor durante varios segundos. Estos puntos se conocen como puntos gatillo. Después de hacer estas paradas varias veces, rodaremos a lo largo de todo el recorrido abarcando una zona más extensa. Esto debe hacerse hasta notar una ligera reducción del dolor, pero personalmente no recomiendo realizarlo hasta notar un adormecimiento en la zona. También hay que prestar especial atención en reducir la presión sobre las zonas próximas a las articulaciones, ya que son más débiles. Un ejemplo sobre cómo utilizarlo sería, después del entrenamiento, colocar la zona muscular dolorida sobre el rodillo. Realizar presión continua sobre un punto de dolor que localices durante unos 10 segundos y a continuación rodar sobre esa región unos 20 segundos o durante unas 10 o 15 pasadas, hasta que el dolor se reduzca o desaparezca. La musculatura a masajear no debería estar tensa, pero tampoco completamente relajada. Simplemente habrá que poder mantener la postura para sostenerse sobre el foam roller, de acuerdo a los métodos de aplicación sobre cada zona que explicaré en algún otro vídeo, y rodar con fluidez, lo que va a necesitar que practiques varias veces y con precaución. También creo necesario comentar que la dirección en la que se masajean algunas zonas musculares puede ser importante a la hora de obtener resultados favorables, lo que es especialmente cierto en el uso de la pelota de la cross. Esto dependerá mucho de cada músculo y debería especificarse en la explicación de la ejecución técnica. Y bien, estas son las pautas generales sobre cómo afrontar el uso del foam roller. Mi opinión personal sobre esta herramienta es que debería utilizarse a gran escala, ya que sus beneficios, especialmente sobre el acondicionamiento deportivo, aunque también en personas sedentarias, son bastante importantes. No es especialmente caro y puede ser muy útil. Espero que estas pautas generales os ayuden a la hora de aplicar la técnica de automasaje específica para cada zona. Además, la mayoría de estos consejos podrían extrapolarse al uso de la pelota de la cross que se utiliza también para automasaje, pero tal vez con algunas diferencias. Espero que lo utilices con precaución, que te resulte beneficioso y nos vemos en próximos vídeos.